hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo título de legend of Zelda Twilight Princess para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora ya hemos ya hemos devuelto la luz a esta tierra gracias al racismo de luz el cual recolectaba los rocíos de luz que han sido robados por el mal los insectos han tomado en esa forma los hemos hemos derrotado a todos los insectos y así lograr mejor de la luz no sólo eso sino que también tengo ahora tengo una misión es ir al templo del bosque y ahí es donde me dirijo se preguntan que estoy cortando hierba para encontrar rupias vamos a ver que quiere mirna ahora creo que ha llegado el momento de sacar las armas que te costó tanto encontrarlas en contra creo que ya lo sabes pero usa la espada con b y defiéndete con el escudo usando el de acuerdo no te creas que pienso que eres tonto jiji jiji usarlas con inteligencia voy a ver si encuentro suficientes rupias en el camino así así y ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos un par de ratas, en los cuales hemos recibido daño de parte de esos roedores. Otra rupia, tal vez lo necesite a futuro, listo, otra rupia, y listo, nos vamos. Poliando espada todo el campo de toda la yepa, para que después vamos podando encontrar rupias. Y si, ya salimos al bosque de farón. Y ahora, a usar el candil. Creo que es demasiado pronto, pero... Y aquí viene la cinemática. Y nos arrebata el candil. ¡Gracias! 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 Y nos dice que la siga. ¡Gracias! ¿Qué quiere esa? ¿Qué quiere esa? Es un inútil. Te ha quitado el candel. ¿Qué no? Seguramente quiere que nos siga. Que la siga. Que famosa. Justo a tiempo. Ahora se disipa la niebla. ¿Qué? 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 Espesa la niebla se ha hecho. ¿Qué? 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 Allí no puedo alcanzar ese cofre. como que no en ese momento no en este momento en este momento vamos si algo nos estaba estampando ya va siendo hora de que lo deje por hoy otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o si es la primera vez que es una mi vida o suscríbete en su vídeo todos los días de corta horario en mi canal antes de despedir pueden darles saludos a garbis y entenda hipergamer y 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego y 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